La famosa Agenda 2030 y en los planes para la Agenda 2050, la burocracia política europea está en la movida de intentar hacer que terminemos todos comiendo insectos y derivados vegetales que simulen la carne. Entonces ahí Garzón lo que pasa es que es bastante más torpe, bastante menos sutil, y al chico no le da tampoco demasiado el cacumen. También están diciendo, no, él no se metió con las granjas extensivas, solo con las macrogranjas. No, no, vamos a ver, que eso es irrelevante. Lo que hizo fue decir en un medio británico que España exporta carne de mala calidad. Cuando el consumidor británico va al supermercado, usted cree que sabe, se fija a ver si viene de una macrogranja, de una granja intensiva, extensiva, le importa un soberano pepino, dice, uy, carne española, esto que dice el ministro español, que está putrefacta, dice, pues no la compro, me compro carne que venga de cualquier otro país. Eso es lo que ha hecho el ministro de Consumo. En Estados Unidos no hay macrogranjas. Pues yo no he escuchado a nadie, de ningún partido, decir, hay una carne, adivinen ustedes cuál es, en Estados Unidos, que es mala, luego hay otra que es buena. Vayan a la tienda y a ver cuál les toca. Y aparte, es que es mentira, España no exporta carne de mala calidad, ni de macrogranjas, ni de microgranjas, ni de minigranjas. España exporta carne que cumple con todas las garantías sanitarias europeas y con todos los estándares de calidad. Y si no fuera así, el señor ministro Garzón debería estar presentando su dimisión hoy mismo, porque se supone que él tiene que vigilar que sea eso, ¿no? Fernando, además es que...